Bueno, pues por si se animan ahora a cultivar de forma ecológica en casa, después de lo que han visto, pues tomen nota de lo que hacen en Vilaboa, en Pontevedra. Producen su propio compost, es ecológico también, y lo hacen unos composteros comunitarios. Y así matan dos pájaros de un tiro, reciclan los residuos orgánicos y se abastecen de un abono, que además, Swan Leiro, me has contado que es de alta calidad. De alta calidad, porque no llevan ningún tipo de tratamiento químico, y además, ya ves, que se puede incluso hacer de noche y con lluvia. Hoy hemos tenido aquí un día de perros. Ana, menuda la que nos ha caído. Os voy a enseñar este sistema. Lleva dos años funcionando, dos años y medio, en Vilaboa y en otros 36 ayuntamientos de la provincia de Pontevedra. Vilaboa tiene 6.000 habitantes y el 30% de la población está involucrada en este reciclaje. Enrique es hostelero, el 90% de la hostelería aquí recicla su materia orgánica. Dime, Ana. Eso que estábamos viendo, ¿eran mejillones o lo parecían, por lo menos? ¿Nos lo puedes confirmar? Sí, ahora le vamos a preguntar. Ahí tienes, conchas de mejillón y también un caparazón de buey. ¿Vosotros qué tipo de residuos utilizáis para hacer el abono? Necesitamos todos los desperdicios que generamos de los clientes, tanto sean conchas de marisco, desperdicios de monda de cebolla, limón, hortalizas, todo variado. Lo que hacemos es una preselección primero, aprovechamos lo que podemos para los animales, perros, gatos, gallinas, cerdo, y lo que nos sobra es lo que echamos aquí para generar el compost. Y vamos a la otra parte, porque aquí se funciona en varias unidades. La Diputación de Pontevedra les ofrece asistencia técnica y aquí tenemos al maestro compostero Agustín. ¿Cómo se hace este abono? Bueno, pues después de que aporten la materia orgánica, el personal técnico de la Diputación de Pontevedra viene y, aparte de la asistencia que les dan, remueven el material y nos encargamos de que el proceso vaya correctamente. De hecho, me decías que en 2020 esto lo van a tener que hacer todos los ayuntamientos. Sí, así es. Va a ser obligatoria la recogida separada de bioresiduos. De hecho, aquí simplemente lo que hay que hacer es echar materia orgánica, en este caso virutas que salen de maderas, luego se le van poniendo capas de esta basura orgánica y se evita, en el caso de Vilaboa, en lo que llevamos de año, que se quemen 140 toneladas de basura, con lo cual estamos haciendo también un favor al medio ambiente. Gracias, Suano. Y que estás, me anime yo a hacerlo en casa, que por qué no probar y ayudar también así a la naturaleza.